Bienvenidos. Hoy hablaremos de la formación de las nubes. Contrariamente a lo que se cree, la nube no está formada por agua en estado gaseoso, sino por agua en estado líquido. Lo que vemos en el cielo en forma de nubes son gotitas de agua de tamaño microscópico flotando en el aire. En el vídeo sobre la humedad mencionamos que para que se produzca la condensación es necesario que el vapor de agua choque contra una superficie más fría. Pero ¿contra qué superficie choca cuando está en el cielo? ¿Cómo se forman las nubes allá arriba? ¿Cómo se mantiene flotando durante tanto tiempo? Veamos. El vapor de agua asciende desde la superficie de la tierra hasta llegar a zonas más frías de la tropósfera. Siempre que el aire húmedo se eleva, se expande y enfría. Entonces, para que comience a formarse una nube, lo primero que necesitamos es aire que contenga grandes cantidades de humedad. Además del enfriamiento, para que exista condensación es indispensable que haya superficies en las que se condense el vapor de agua en la atmósfera. Estas superficies son los denominados núcleos de condensación. Estos núcleos consisten en partículas microscópicas como cristales de sal, humo, polvo e incluso microorganismos como bacterias, hongos y esporas que llegan a la tropósfera a causa de la evaporación. Esas partículas son entonces las que hacen posible que el vapor se condense en torno a ellas y se formen estas pequeñísimas gotitas de agua. Para darnos una idea de su tamaño, son incluso más pequeñas que el rocío expulsado por un aerosol. Estas pequeñísimas gotas de agua que conforman las nubes se mantienen suspendidas en el aire a gran altura debido a las continuas corrientes ascendentes de aire cálido, denominados como fuerzas de arrastre. La velocidad de esta fuerza de arrastre varía desde unas suaves ráfagas hasta los 250 kilómetros por hora, ayudando a crear gigantescas nubes de las que hablaremos en próximos videos. Esas microscópicas gotitas se desplazan dentro de la nube y chocan unas contra otras, uniéndose y aumentando su tamaño y su peso. Mientras más tiempo y distancia recorra la gota dentro de la nube sin vencer la fuerza de arrastre, mayor será el tamaño que adquiera antes de salir de la nube. Cuando el peso de la gota sea suficiente para vencer la fuerza de arrastre, caerá en forma de precipitación debido a la gravedad. Ahora veamos algunos datos curiosos acerca de las nubes. Las nubes dispersan toda la luz visible y por eso se ven blancas, pero a veces son demasiado gruesas o densas como para que la luz se atraviese. Cuando esto ocurre las vemos de color gris e incluso muy oscuras. Los colores rojizos y naranjas que tienen las nubes al atardecer y al amanecer se producen debido a que la luz es absorbida por la atmósfera y sólo la atraviesan algunos rayos del espectro visible. Un metro cúbico de nube contiene apenas 3 gramos de agua, más o menos una cucharadita. La formación de las nubes fue nuestro tema de hoy y hay muchos más. Los invito a ingresar a infoclima.com y suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica con nuestros vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!